De ese hijo al que no puede ni desear ni amar. De un Frank mediocre al que nunca podrá amar, porque nunca será el que ella desearía que fuera, ni le devolverá la imagen de lo que ella hubiera deseado ser. Aipel y también Frank hicieron una elección narcisista como objeto de amor, pero el ideal del yo de Aipel se confunde con un superior cruel que exige las más altas cotas de excelencia, imposibles de cumplir, objetos torseños peligrosos que hay que destruir dentro de ella misma con su muerte. Dietz Freud en su periódica melancolía puede convertirse en una suerte de cultivo puro de la pulsión de muerte. Muchas claves pueden darnos pistas sobre este suicidio inicial. ¿Por qué Aipel no tiene cuidado de no embarazarse? ¿Por qué no comunicarle a Frank su embarazo? ¿Por qué no abortar en las primeras semanas? ¿Por qué no separarse de Frank? ¿Por qué no ir sola a Europa, a París? Pero estas preguntas son inútiles, porque la melancolía libre está en torrella. Los objetos perseguidores han vencido sobre los buenos que podrían encontrar el camino de la vida y han destruido todas las respuestas. Dicen en Aipel que el suicida también intenta preservar los objetos buenos intercanizados y una parte del yo que se ha identificado con ellos al destruir los objetos malos cargados de odio y salvar a los seres reales de la destrucción. Así también podemos ver el suicidio de Aipel en su intento de reconciliación con Frank, en su solicito desayuno, en su afirmación de que no le odia, en su nota esculpándolo. Como si lo mejor que pudiera hacer por sus hijos y por Frank fuera su muerte, que les liberara de ella como un ser dañino, un objeto persecutor. Sin embargo, el suicido de Aipel seguirá persiguiendo a Frank por mucho que corra desesperadamente tras su muerte. No será fácil olvidar. La culpa se hará presente en el ser que querrá olvidar y seguir con su poco esticante vida. En Helen, que deseaba desembarazarse de una culpabilidad abrumadora, tratando de liberarse de la imagen idealizada de los Willard y de las verdades persecutorias de su hijo, ya tiene unos nuevos inquilinos que idealizar. La culpa también está presente en el triste e ausente rostro de Frank. La llamada de sus hijos reclamando su atención, esperamos que sea para él un reclamo suficiente de vida. El final de la novela es distinto. Más destructivo y desesperanzado. Frank trabaja en bar por los asocientes. Sus hijos viven con su hermano. Frank los visita a los cines de semana. Frank está psicoanalizándose. Seth no cree lo que Frank dice, de que si no hubiera encontrado la nota de Aipel, él aquella noche se habría pegado un tío. Aracet ha perdido el ingenio, la fuerza. Cuando le dieron estaba condenadamente su miso. No podía imaginárselo riendo de verdad, llorando de verdad, emborrachándose de verdad. Quizás una imagen de los hombres huecos, perdido también en otra suerte de melancónia. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.